Yo también quiero sumarme a esa protesta de todos los ciudadanos peruanos sobre el Banco de la Nación. Hace meses que hemos tramitado al Ministerio de Economía y Finanzas para modificar los horarios, ampliar ventanillas. No es posible que el Banco de la Nación no esté viviendo en un ambiente COVID y pareciera que estuviera en otro planeta, otra nube. Es increíble las cosas que hacemos aquí en Apurima desde las 3, 4 de la mañana. Están otorgando bonos a muchos ciudadanos en las provincias de Cotabamba, Grau, y la gente tiene que estar más de 11 horas haciendo cola. ¿11 horas? No es posible, es inhumano el trato. Yo creo que aquí tiene que haber una reflexión masiva del Ministro de Economía, del Presidente Zagat, que escuche la demanda del pueblo. ¿Cuántas ventanillas del Banco de la Nación hay para la población en Apurima? En Abancay, Andagüela, dos ventanillas. En la provincia es una ventanilla. Ahora el almuerzo se retira todavía. Es increíble el maltrato que es eso. ¿Me estás diciendo que solamente hay tres ventanillas para todo Apurima? Dos ventanillas en el Banco de la Bancay, igual hay otras dos en Andagüelas, y en las demás provincias una ventanilla. Es increíble, se quedan con una ventanilla. Yo espero que el Banco de la Nación le hicieron el Presidente Zagat, el Ministro de Economía, pareciera que estuvieran en otro planeta, no están en millones de países, en un ambiente de COVID, de emergencia. Y cuando usted ha tratado de hablar con ellos, ¿qué les dice? Hago un llamado al defensor del pueblo, que habló con el Presidente Vizcarra, emparece el gobierno sobre el tema del Banco de la Nación. ¿Y qué le dijo? El Presidente, el Directorio del Ejecutivo del Banco de la Nación, tenía que poder tener las pilas, bajar a la provincia, visitar las agencias bancarias, estar un día que se ponga como ciudadano, que haga una cola. Si quiere que esté parado, digamos, cuatro o cinco horas, para que sepa la realidad que vive el pueblo peruano. Yo levanto mi voz de protesta en nombre de todos los ciudadanos peruanos. Pero usted, Gobernador, nos está diciendo que hay personas ahora para cobrar esta jubilación, para cobrar este bono, que están haciendo once horas de cola. Así es, están desde las una, dos de la mañana, para estar ocho, nueve de la mañana. Una vez estuvieron con el Ministro del Interior en la gente de Andahuay, las seis, siete horas de cola, en las dos de la tarde, y seguían esperando. Dos ventanillas de atendiendo. Es increíble, pero ahí hay mejor gerencia, eficiencia, el buen trato, el valor público no tiene en cuenta el Banco de la Nación, el grado de satisfacción que ve tener ciudadano de ser atendido al Banco de la Nación, creo que es nulo, o por debajo de cero todavía. Y ahora está pasando eso justamente cuando la situación ahí está cada vez peor con respecto a los contagios, ¿no? ¿Cómo está? Aquí es un punto de contagio, es desesperante cuando ahora llegan a las cuatro de la tarde. El gerente del Banco, el presidente del Justiño del Banco de la Nación, debe ampliar de lunes a domingo el Banco de la Nación. De siete de la mañana a siete de la noche, a ver, doble turno. ¿Cómo está el tema de los contagios en este momento en la región, gobernador? ¿Cuántas horas? Bueno, en el tema COVID, cambiando el tema, actualmente, hasta el día de ayer tuvimos en Apurimar, doce pacientes en unidad de cuidados intensivos, 114 internados en ambientes tratados con oxígeno-terapia y 270 fallecidos hasta la fecha por COVID en Apurimar. ¿Cuántas camas UCI quedan? Nos quedan hasta ahorita cerca de 21 camas UCI. Tenemos 33 camas UCI en Apurimar. Nos hemos implementado, tenemos tancas de oxígeno. Lo que sí estoy pidiendo yo también públicamente aquí a la Ministra de Salud, las cánulas de alto, ellas deben ser también incorporadas como un instrumento necesario para combatir el COVID. ¿Se han dispuesto nuevas medidas de restricción? ¿Ustedes las están pidiendo? ¿Esperan que el Ejecutivo, que el Gobierno Central defina algo? Exactamente. Estamos pidiendo al Gobierno Central, con una medida urgente, la ampliación del aislamiento temporal, es decir, el toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana. Tengo que ver también el Ministerio de Salud, la Presidencia, el Consejo de Ministros. El Perú tiene que haber diferenciación en cuanto a las actividades que tenemos. En los Andes del Perú tenemos también muchas costumbres y tradiciones. Si nosotros evitamos las reuniones, porque hay reuniones que vienen a 6 de la tarde, reuniones sociales a 10 de la noche o 11 de la noche se van. Pero ya se han contaminado. Entonces, ¿usted cree que el toque de queda tiene que comenzar a las 6? 8 de la noche, 8 de la noche a 5 de la mañana, entonces evitamos. Igualmente también el nuevo general de la policía que se ha hecho cargo del Frente Policial, Apurima, Mario Moreno también, ya está viendo la voz preventiva. La inteligencia de la policía tiene que actuar y evitar este tipo de reuniones de costumbres, sociales, cumpleaños, discotecas clandestinas que están también aquí en Apurima. También hemos pedido al solicitado del Ministerio de Economía y Finanzas un decreto de urgencia para que nosotros, con presupuesto del gobierno nacional, llámese ordinario o determinado, poder financiar la compra de medicamentos, EPPs y equipamiento. Estamos haciendo un oficio a la ministra de Salud para que las cánulas de alto flujo también sean consideradas como equipo para combatir el COVID. Y de esta manera se puede adquirir unas 40 cánulas, porque son un instrumento muy importante que viene salvando vidas, no solamente en el Hospital de Seguridad Social en Lima, sino también tenemos aquí cuatro cánulas que fueron donadas por la Sociedad Civil en Andahuayla y Kevin que trabaja para salvar vidas. Igualmente también estamos ampliando el personal, horario y presupuesto para el funcionamiento de las 24 horas del día del laboratorio molecular que tenemos aquí en Apurima. El tema del personal para UCI, yo creo que el Ministerio de Salud debe también aceptar la demanda que tenemos para tener mayor demanda en salud en UCI para tener pacientes, pero necesitamos presupuesto para ese personal. Igualmente, los centros de aislamiento temporal, ya hemos alquilado hoteles para las personas humildes que comparten un solo dormitorio de las familias y hay un contagio intrafamiliar. Ellos son positivos, llevados a hoteles. Están pasando su cuarentena con atención médica, en sus medicamentos, con toda la comunidad de alimentación. El Ministerio de Salud nos tiene que también retornar ese presupuesto. Le hago un llamado a la ministra de Andacete y sé que me está escuchando para que funcionemos nuestros centros de aislamiento temporal, que nos ha dado muchos resultados. Aplicando la regla de oro de la epidemiología, identifica al positivo y aislarlo. Claro, hacer el cerco. Es muy importante. Exacto. Sacarlo del seno familiar y tener alineado en un hotel que hemos contratado. El año pasado teníamos en Uripa, en Andagua, en la Ciabancay, en Chihuahuache. Entonces, queremos incrementar también para grau, como también hay marajes. De esta manera, poder aislar a los positivos y evitar el contagio intrafamiliar.